Che, che, che Che, chejeZA Che Che que le aann flow 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 Cuando tu me veas mi vida Gozando No te pues quilla En la calle ruling La paras dando No te pues quilla Tu estas roto y yo Me estoy buscando No te pues quilla Tu eres hater Deja de esta envidiando No te pues quilla Oh, no te pues quilla, no te pues quilla, no te pues quilla, oh, no te pues quilla. Chequele a flor, ropa y bebida cara, estamos dando la paz. Swag el Madre y República Dominicana, estamos dando la paz. Tengo un maquinón con los vidrios puro, con los geren, jajajaja me espuro. Te bajes con una grasa de canguro, a la que te guste ya le di muy duro, puro. Tengo tu demas de negocio al ver, porque tú no estás brillando. Vive tu vida y deja vivir, si no, sigues desofocando. Si no, sigues desofocando. Ay, queda mucho arrebando. Cuando tú me veas mi vida gozando, no te pues quilla. En la calle ruling la parada ando, no te pues quilla. Tú estás roto y yo me estoy buscando, no te pues quilla. Tú eres hater, deja de estar envidiando, no te pues quilla. Oh, no te pues quilla. No te pues quilla. No te pues quilla. Oh, no te pues quilla. Oh, odiame. Odiame. Eh, rebosate, rebosate. Quédate de odio. La vaina es que donde yo frene. Las chapas se mueven, el palomo se mueve. Sígueme, corona, y lo que te duele, destápame otra voz, eh, pa' besar te mueres. Tú tienes tu demas, de lejos se ve, porque tú no estás brillando. Vive tu vida y deja vivir, si no, sigues desofocando. Oh, oh, oh. Si no, sigues desofocando. Oh, oh, oh. What's that, girl? Cuando tú me veas mi vida gozando, no te pues quilla. En la calle ruling, la para dando, no te pues quilla. Tú te has roto y yo me estoy buscando, no te pues quilla. Tú eres hater, deja de estar envidiando, no te pues quilla. Oh, no te pues quilla. No te pues quilla. No te pues quilla. Oh, no te pues quilla. Sí, yeah. El patachón. Tres, el álbum. Chael produciendo. Focke Music. Rony Felt. Que lo que. Taja musicales. Tú digas. No se pues quilla. Ya, ya. No se pues quilla. Ya.